Se acercan las vacaciones, donde cada uno tiene un poquito más de tiempo para disfrutar en familia, para, digamos, renovar energía, pero siempre con un pedido. No olvidemos que la enfermedad no se toma vacaciones, que hay niños y personas adultas que están internadas en hospitales que son referentes acá de la provincia, tanto el Hospital San Roque como el Hospital San Martín, y esas personas están necesitando de la solidaridad de cada uno de nosotros y que se puedan acercar a los hospitales para seguir donando sangre, porque es fundamental para el tratamiento de ellos. ¿Qué requerimientos se deben cumplir para donar sangre hoy? Eso es muy sencillo, pesar más de 50 kilos, ser mayor de 18 hasta 65 años de edad y sentirse bien de salud. Y bueno, hay algunos mitos que hay que romper, como por ejemplo, uno no tiene que ir en ayunas, tiene que tomar un té, café, puede tomar mate. Lo que sí se pide que por ahora es no tomar ni lácteos ni materia grasa. Y bueno, acercarse, o sea, ser solidario, pensar que el otro lo necesita. La angustia de los familiares es que la mayoría son pacientes del interior de la provincia que no cuentan con la posibilidad de que familiares o amigos se acerquen a donar sangre. Entonces, bueno, siempre recurrimos a la gente solidaria de Paraná que no se olvide que la enfermedad realmente no se toma vacaciones y que la solidaridad tiene que estar siempre ahí al pie del cañón. ¿Cómo los encuentra esta situación? ¿A la asociación no tienen muchos desafíos? Hoy, ¿a cuántas personas acompañan? Bueno, nosotros estamos acompañando a todos los nenes que están recibiendo su tratamiento en el Hospital de Niños San Roque. En su mayoría son niños que provienen de distintas localidades de la provincia. Por eso, bueno, como yo te decía, era la angustia de saber que es fundamental para nuestros niños que tienen cáncer en sangre contar con este recurso tan valioso que nosotros lo tenemos y lo podemos ofrecer realmente por un poquitito de tiempo de acercarnos hasta el hospital y queremos eso, que los niños puedan disfrutar el ser niño, que puedan sentirse bien y que puedan recibir un tratamiento adecuado. Gracias por ver el video.